Ramón Meraz Mujeres y carreras siempre fueron su pasión Nació en el río de San Pedro, un rancho de Satebo Y por cosas del destino, su padre se lo llevó Al pueblo de Villa Ahumada, cerca de Flores Magón Junto con sus hermanos, forman la cuadra, verán Que con su mano derecha, nunca lo ha dejado atrás Y el jardín siempre lo cuida, a donde quiera que va Faltan algunos hermanos, que no alcancé a mencionar Una cosa si les digo, que orgullosos siempre están Don Ramón, que es su padre, y bien lo supo educar Ramón y Beto Armendariz se compraron un caballo Hasta la cuadra Meraz, con aquel prieto llegaron La sangre del PYC, y el noble así le llamaron Fueron varias las carreras que este caballo jugó Dos tercias y una cuarteta, también en el CIA ganó Que fue muy alto el precio, pronto se los regresó Fueron muchos los caballos, a los que el noble ganó A otros los dejó esperando, el tiempo no le alcanzó Para cumplir sus compromisos, la muerte se lo llevó Allá en la cuadra Meraz